Hay una tendencia a nivel global de volver a la naturaleza, de volver a los paisajes, volver a la vida verde. Por eso en Botánica unimos la naturaleza desde las plantas con la gastronomía, con la vida verde y con la vida saludable. Elegimos para nuestro proyecto una locación en la ciudad de La Plata con valor patrimonial. Son dos casas chorizo con más de 100 años, en donde funciona la cafetería con la parte gastronómica y la tienda y florería con plantas y vivero. Decidimos aprovechar todos los espacios de uso que tiene la casa, desde el interior con nuestra cafetería y el vitro con esa que da hacia la parte de la galería. Nuestra galería también tiene mesas para el relax y para usar en la cafetería. Y el patio decidimos hacer una puesta de hamacas para que sea un espacio más relajado y más divertido con almohadones y sillones. Mantenguimos los pisos originales, los hielorrasgos y techos originales, su vitro tan característico en nuestra galería. Las galerías exteriores con todos sus pisos originales de ladrillo y adoquines a lo mismo que las molduras. Y en el patio, que es nuestro pulmón verde, mantuvimos los árboles originales y apostamos a una puesta en valor de sumar paisajismo con plantas actotonas nativas de la provincia de Buenos Aires. En este lado de la casa, donde funciona el Café del Bien, las intervenciones que decidimos realizar son muy pocas, siempre teniendo en cuenta la vida natural y la vida verde dentro de lo que sería nuestra casa e intervenciones artísticas de artistas locales. Las revalorizamos como hablamos anteriormente, los pisos de parquet, las paredes de ladrillo a la vista y el ventanal de época que tiene la casa que da hacia la calle 58. Nuestro Café del Bien tiene como propuesta gastronómica la comida saludable y la vida saludable. Por eso nuestro lema, movilidad botánica, es una experiencia al sentir en donde nuestra propuesta de la carta es amplia para veganos, vegetarianos, celíacos e intolerantes a la lactosa. Los productos que vendemos en la tienda y florería son flores naturales y secas, ramilletes los armamos personalizados, son ramilletes únicos que pueden ser a elección. Y los productos que tenemos son siempre a base de cerámica y de productos sustentables. Las macetas son de diseño de autora, trabajamos con ceramistas locales o argentinas. Tenemos cestería de las colectividades HOM del norte de nuestro país, por lo tanto son productos 100% artesanales. Nuestra identidad como botánica tienda es no trabajar el plástico, por eso todas nuestras macetas son de otros materiales totalmente duraderos y sustentables. Todas las macetas en donde vienen las plantas, que son de plástico, los famosos plantines, cuando hacemos el traspaso de alguna de esas plantas a una de las macetas de cerámica que se lleva a nuestros clientes, les ofrecemos llevar esas macetas a nuestro punto de reciclaje en el patio donde está el vivero. ¡Suscríbete al canal!